El horóscopo puede convertirse en tu mejor amigo. Puede ser muy útil para muchos aspectos del día a día. Lo primero que debes tener en cuenta es el signo del zodíaco al que perteneces. Con este dato todo va a ser mucho más sencillo. Atento a tu predicción, Scorpio. Pon un poco más de esperanza en las transformaciones que estás dispuesta a realizar para tu vida. Alcanzarás el éxito con un cerrar y abrir de ojos. La luna en tu signo te hará transitar caminos inusuales que te harán renovar la pasión con tu alma gemela. No tengas miedo y anímate a recorrerlos. Abre los ojos. Las oportunidades económicas serán demasiadas y podrás escoger alguna muy interesante. Los temas laborales te brindarán satisfacciones. Pretende calmar las ansiedades. De lo contrario no podrás estar íntegro en la vida. Si no puedes sobrellevarlo, solo busca ayuda profesional. Si algo te inquieta, hazle caso a tu sexto sentido. Te encanta comer. Eres de gustos sofisticados y prefieres los alimentos provenientes del agua, como las langostas o pescados cocinados en especias. Scorpio. En este 2021 tienes un año entero para estar en eje antes de que lleguen los 12 meses anhelados. Con Libra tus espaldas. Es tiempo de siembra e inspiración para lo que se viene como pasa en las crónicas de Blancanieves, El Cazador y La Reina de Hielo. El signo de la transmutación y el misterio tiene la oportunidad de dejar clavado el agujón con ese vicio de querer exactamente lo que no tiene. Scorpio. Eso es fascinante. Si quieres escapar a una intensa fantasía, puedes ver Donnie Darko o la atrapante historia de algo que no fue como Jodorowsky Dome, donde el director propone un viaje simbólico, profundo, donde no te dejará indiferente. La vibra es una sensación o sentimiento que emana un objeto o persona. Las personas que tienen una vibra de paz y felicidad permiten a la gente que lo rodea sentirse cómodos con su contacto. Gracias por acompañarnos en tu espacio astrológico. No olvides ser parte del primer canal digital AppTV. Lo que quieres ver. Gracias por ver el video.